¿Y es lo que me está haciendo el doctor Velasco? Es como el canciller de la política en Colombia. Señor gobernador del Quindío, Roberto Jaramillo, es el presidente de la Federación de Departamentos. Gobernador, buenos días. Néstor, muy buenos días. Un saludo muy especial desde el Quindío, este corazón de Colombia. Te advierto territorio de paz, donde no hay disidencias, donde no hay paramilitares, donde no hay uno de estos grupos a la margen de la ley. Y por eso me permito, con toda la claridad, poder ser vocero hoy de los gobernadores y gobernadoras del país. A ver, gobernador, hablemos un poquito en orden. Acaba de decir el ministro del Interior que él retira lo de hipócritas, pero que ustedes tienen el corazoncito y que están haciendo política electoral con el tema de seguridad. ¿Ustedes retiran, gobernador, lo del comunicado de anoche de pedirle al presidente que cambie al ministro del Interior? Absolutamente no. O sea, yo pienso, y coincido con las palabras que dices antes de que entre yo al aire, donde él volvió a repetir, finalmente, que esto tiene fines electorales. Yo te digo una cosa, eso me parece que es una falta de respeto contra los gobernadores que somos elegidos legítimamente en cada uno de los territorios. Que hemos sido los voceros, como tú lo decías ahora, nos hemos reunido hace diez meses en Caquetá, hace cinco meses en Quindío, en repetidas ocasiones en Bogotá, hemos puesto las denuncias de lo que estaba pasando. Hace dos meses eran cien municipios. Hoy nos dice el defensor del pueblo que son doscientos ochenta municipios. Siguen las masacres, cincuenta y dos masacres según la ONU. Esto no es un berrinche de los gobernadores y gobernadoras. Aquí estamos diciéndoles, como agentes constitucionales, del presidente de la República, que queremos una claridad sobre el tema de la paz total. Vemos incertidumbre, vemos improvisaciones, vemos falta de claridad. Y donde los actores, como los agentes del presidente, en cada una de las regiones no estamos siendo tenidos en cuenta. Estamos hiperdiagnosticados en esto. Sabemos qué es lo que está pasando. Miren lo que pasó anoche con estas doscientos ochenta y cinco gobernadores que se encontraron en el barrio Kennedy. Lo que pasó ayer en Nariño y en Cauca, lo que ha estado pasando en todos los territorios. Hemos estado dialogando. Les hemos dicho, les hemos clamado para una respuesta y no hemos encontrado sino anuncios. Solamente anuncios, pero no hemos hecho contundentes que paren hoy el reclutamiento de menores, que paren hoy la extorsión, que paren hoy los secuestros. Yo creo que son desafortunadas las palabras cuando se refiere a hipócritas, que hoy lo vuelve a ratificar de alguna manera. Vuelve a ratificar que tenemos fines electorales. Muy alejada la realidad. Él es el enlace de nosotros con el gobierno nacional. Y si nosotros hablábamos antes de una falta de interlocución, de una pobre interlocución, ahora creo que los gobernadores estamos en el peor escenario. Gobernador, ¿esto quiere decir que ustedes rompen esa interlocución? Es decir, ¿que no reconocen a Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, como ese enlace entre los treinta y dos gobernadores y el gobierno? ¿Pero cómo vamos a reconocer a un ministro del Interior que nos dice hipócritas abiertamente, que nos dice que esto hay que hacerlo de manera pausada y que nosotros tenemos fines electorales? ¿Qué ajeno a la realidad está el ministro cuando se refiere en esos términos a los gobernadores y a gobernadoras? Nosotros fuimos elegidos legítimamente en esto. Nosotros hicimos un ejercicio democrático. Nos ha tocado muy duro. Pandemia, estallido social. O la invernal, donde no tuvimos respuesta al gobierno nacional. Yo he tenido una amistad con el doctor Velasco. Clara, pero es que aquí no estamos hablando. Estamos hablando desde país, de una agenda nacional, donde están pasando cosas graves, que lo están denunciando. Ustedes mismos como medios de comunicación todos los días, gracias a Dios, nos mantienen informados de todo lo que está pasando en el país. Entonces yo veo que él dice, retiro el término, pero sigue insistiendo en otro tipo de agresiones, que nos demuestre o que le demuestre al país cuáles gobernadores y gobernadoras tienen esa intención electoral, porque yo no las tengo. Y hablo claramente. Gobernador, el ministro Velasco, en esa respuesta destemplada que les da a ustedes, que los tiene molestos esta mañana, dice, y los invita, dice que el debate sobre la seguridad tiene que ser un debate nacional y un debate pausado. ¿Cuál es su interpretación sobre esa particularidad del debate que él pide, que dice él tiene que ser pausado? Ya llevamos un año. ¿Cuál pausa más, por Dios santo? La gente quiere ver hechos, que los hechos hagan tanto ruido que no necesitemos ni siquiera estar discutiendo. Lo que está pasando en el país no puede ser un tema pausado. Yo creo que hoy el reclutamiento de menores no puede pausarse. O sea, aquí tenemos que hablar directamente y claramente. Él invita hasta mañana en un medio de comunicación a unirnos a la calma y a la sensatez. Yo le invito a él a eso, porque cuando él nos habla de hipócritas, hipócrita es considerar la inseguridad, el terrorismo y la violencia como asuntos que deben manejarse de manera pausada. Yo pregunto, ¿eso es lo que se debe manejar de manera pausada? Discúlpeme, pero aquí no vamos a poder haber diálogo con estos insultos, groserías, altanerías y falta de respeto a alguien que es legítimo, como somos los gobernadores y gobernadores del país. Sí, doctor Jaramillo, es que oyéndole ahorita lo que usted está diciendo, que es ratificando la molestia que tienen desde hace muchos meses los gobernadores del país con este tema, si el ministro Velasco está oyendo esta conversación que estamos teniendo con usted, decide convocarlos a una reunión, ¿ustedes ya no lo reconocen como interlocutor? ¿Le dirían, no, mire, ya no vamos a hablar con usted? Es muy difícil interlocutar en este momento, lo habíamos hecho en ocasiones antes, sin resultados, interlocutar con alguien que está agrediendo a la institucionalidad de esa manera. Ustedes lo decían ahora, la función principal de un ministro del Interior es tener una buena relación con el Congreso de la República y con los agentes constitucionales que somos los gobernadores en las regiones. Pero con este tipo de agresiones, la forma como insulta al registrador nacional, creo que está lejísimos de poder llegar a un acuerdo nacional donde no estamos siendo incluidos, sino para descargarnos cada vez más obligaciones, sin recursos, con un silencio del gobierno nacional. Esta es la hora, nos publicamos el primer comunicado el lunes, ayer publicamos otro comunicado referente a las declaraciones nefastas que hace el ministro. Te pregunto, ¿dónde están las respuestas a los que hoy tenemos que enfrentar? A los ciudadanos que nos están diciendo, hagan algo, por favor. A las fuerzas militares que les están diciendo, hagan algo, por favor. Y nosotros, manicuzados, esperando una respuesta al gobierno y las respuestas hipócritas, fines electorales, vamos pausados. Yo creo que esa no es. Yo creo que eso no es lo que estamos esperando los gobernadores que estamos hoy viviendo esta crisis institucional y de seguridad tan grande en el país. Es el presidente de la Federación de Departamentos de la agremiación de los gobernadores en Colombia. Señor gobernador Jaramillo, gracias por acompañarnos esta mañana. Néstor, a ti un abrazo gigante. Espero que esto podamos resolverlo. Yo soy un hombre conciliador. Insistimos en querer hacer las cosas bien. Queremos ser partícipes de estos cuatro meses que nos quedan y de la experiencia que tenemos en la región y se la ponemos a disposición al gobierno nacional. Y espero que esas declaraciones de ministro estén ajenas a las percepciones que tenga el presidente Gustavo Petro. Un abrazo para ti y para todos los colombianos. Que Dios bendiga a este país. Ocho veintidós. Estás escuchando Blue Radio.